En la escuela de Barrio Los Ángeles quieren evitar un mal rato en la zona del ingreso a este centro educativo. Es por eso que alistan una fuerte inversión para mejorar la entrada principal. Actualmente el ingreso está frente a la carretera y se convierte en un peligro para los alumnos y también para las personas que llegan a este lugar. Bueno, ahorita a nivel de institución tenemos el proyecto de la entrada principal, un recinto para que los padres puedan llegar y dejar a los niños y poder estar ahí, sin peligros, porque ahorita tenemos una entrada principal en la escuela que es una bomba de tiempo, ya que está frente a la carretera principal y no cuenta con el espacio, cuenta con un espacio como para unas 20 o 30 personas, por lo que en la mañana los niños, principalmente los pequeños, están en la calle, eso es un peligro constante, los vehículos transitan muy rápidamente y de todo, entonces vamos a hacer una entrada principal que lleva un costo elevado aproximadamente, anda en unos 18 millones de colores. El trabajo para obtener los fondos es fuerte, por eso es que realizan una serie de actividades y también piden la colaboración de la comunidad de Barrio de Los Ángeles. Estamos trabajando en eso, tenemos varias actividades durante el año para recaudar fondos e invitamos también a toda la población de Los Ángeles a ayudarnos en este gran proyecto, es una entrada muy bonita que la escuela se va a ver muy bien y cuenta con todas las seguridades que tiene que ser. Para el director de este centro educativo se trata de un tema de seguridad en un centro donde estudian más de 400 estudiantes en horarios de la mañana y también de la tarde. Es un tema totalmente de seguridad porque la preocupación es porque hay muchos niños en la calle que no pueden entrar a tiempo, a pesar de que 10 minutos antes ellos entran y de todo, sin embargo no es lo suficiente para el espacio y para tanta población que hay acá. Aquí manejamos alrededor de 450 estudiantes y en la mañana entran 222 y realmente no hay capacidad para eso, entonces es un tema de mucha seguridad y mucha preocupación. Pero las obras no se quedan solo en la entrada principal, también quieren realizar un trabajo en uno de los pabellones de la escuela que se encuentra en muy malas condiciones. Sí, tenemos un proyecto ahorita del pabellón número 3 que está en condiciones muy deprobables, está muy malo, tiene muchas grietas, además no hay iluminación, ventilación, entonces la verdad que tiene muchos limitantes y estamos haciendo gestiones, ahorita presentamos una denuncia ante el Ministerio de Salud para que ellos nos puedan ayudar con respecto a ese tema. En la Escuela de Barrio Los Ángeles piensan en un crecimiento y seguridad de todos los que ahí estudian.